La investigación detalla que en Guatemala hay 2.7 millones de menores de 6 años, de los que 1 millón se encuentran en pobreza y unos 800 mil en extrema pobreza. La pobreza infantil se define como el porcentaje de niños menores de 15 años que vive con menos de 4 dólares al día. Según el estudio, esas condiciones en la niñez hacen que Guatemala afronte situaciones similares a las de los países africanos, donde la pobreza extrema, desigualdad social y falta de oportunidades son una constante. Datos del Banco Mundial indican que en otros países de la región como Honduras, la pobreza en menores de 5 años de edad llega a un 65.3%, seguido por Nicaragua en un 50.3%, El Salvador 41.9%, Panamá un 30% y Costa Rica en un 21.6%. Guatemala tiene la más baja inversión en el continente para niños menores de 5 años, un aproximado del 0.4% del PIB. La desnutrición crónica afecta a uno de cada dos niños y niñas menores de 5 años. La cobertura pública en el ámbito de aprendizaje temprano es casi inexistente desde el nacimiento hasta los 4 años, y la educación inicial de 4 y 5 años alcanza al 3.4%. Las propuestas del estudio de The Lancet para Guatemala incluyen crear políticas públicas que faciliten un cuidado a los menores, como licencias de paternidad remuneradas para padres y madres, pausas para la lactancia materna durante turnos de trabajo y licencias pagadas para que los padres cuiden a sus hijos enfermos. Además, recomiendan crear capacidad para favorecer el desarrollo en la primera infancia mediante coordinación multisectorial y garantizar la rendición de cuentas en todos los servicios de desarrollo infantil, aumentar la investigación y fomentar liderazgo. Por último, la publicación también enfatizó en las bases para que la niñez en Guatemala pueda tener un desarrollo infantil integral entre los que se encuentran nutrición, seguridad y protección, salud, atención y afecto, así como un aprendizaje temprano.